La reina consorte de España sin duda alguna se preocupa mucho por su físico. Leticia Ortiz, a lo largo de los años, su apariencia ha sido objeto de constantes especulaciones, particularmente en relación con los retoques estéticos a los que supuestamente se ha sometido. Sin embargo, en términos de operaciones quirúrgicas confirmadas, solo existe una, la rinoplastia. La Casa Real reveló que Leticia Ortiz se sometió a una rinoplastia en 2008, pero aclaró que esta intervención no tuvo fines estéticos, sino de salud. La reina necesitaba corregir una desviación en el tabique nasal que le dificultaba la respiración. Aunque el objetivo era mejorar su capacidad para respirar, el cambio en su rostro fue notorio, ya que su nariz adoptó una forma más armoniosa y equilibrada, lo que suavizó visiblemente sus facciones. Aunque la rinoplastia es la única intervención quirúrgica confirmada, los rumores sobre otras operaciones han acompañado a Leticia desde hace años. El aspecto juvenil y fresco también se atribuye a otros factores que no requieren pasar por el quirófano. Entre estos, destaja su dedicación al ejercicio físico. Aunque no ha revelado qué tipo de entrenamientos realiza, se sabe que sigue una rutina rigurosa de fitness, posiblemente con un entrenador personal, lo que le ha ayudado a mantener una figura delgada y tonificada. Además, la reina ha adoptado hábitos de belleza como el uso de bronceado de caña de azúcar, que le da un tono de piel uniforme y natural sin necesidad de exponerse a los dañinos rayos UV. También ha incorporado extensiones de pestañas y el uso de highlighter, lo que le proporciona una mirada más abierta y luminosa. Leticia Ortiz, a sus 10 años como reina consorte, ha sabido mantener un aspecto juvenil y cuidado, sin que ello implique múltiples intervenciones quirúrgicas. Aparte de su rinoplastia, la clave de su apariencia parece estar en una combinación de cuidados estéticos no invasivos, un estilo de vida activo y una rutina de belleza bien planificada.